La guerra ha comenzado y nos superan en potencia de fuego. Con la presencia confirmada de Guardianes de la Galaxia en Vengadores Infinity War, no es de extrañar que haya alienígenas en la próxima película de los superhéroes de Marvel. Los estudios ya han puesto en marcha el casting para encontrar extras que encarnen a extraterrestres en la cinta de Los Hermanos Ruso. Project Casting ha publicado un anuncio sobre el casting de Infinity War, donde se especifica que la preproducción que ha comenzado en Atlanta está buscando personas que interpreten a Aliens. Quieren tanto mujeres como hombres de todas las razas, de 18 a 50 años, altos, delgados o con cuerpos atléticos. Los productores también buscan personas a las que se les pueda poner prótesis en la cara para posteriormente ser maquillados. En el casting se proporcionará el material necesario para probar las prótesis y el maquillaje en los candidatos. En la primera película de Los Vengadores, los Chitauri eran los alienígenas contra los que luchaban los superhéroes, pero estos se recreaban mediante la tecnología de la captura de movimiento. También aparecieron en Guardianes de la Galaxia, pero ahora los estudios quieren a personas reales que puedan ser transformadas en extraterrestres y por la descripción que dan tendrán un aspecto bastante humano. Ya en abril de 2017 llegará la secuela de Guardianes de la Galaxia de nuevo con Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista. En octubre del próximo año, Thor regresará a los cines acompañado de Hulk en Ragnarok, que estará protagonizada por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Tom Hiddleston, entre muchos otros. Los corbanes construyeron sus ciudades en los cielos de la lluvia de tiempo. Amén, IMMAMORREAL.